Aló Pequeña, Candy, ¿cómo estás, niña? ¿Qué me cuentas? Pues Albert, pues un poquito triste, porque la verdad... No, yo ya sé lo que pasó, Candy. Ya sé que te encontraron en el establo con Terrence Granchester, pero yo sé que eres inocente, tranquila, pequeña, que tú tienes a mí. Me tienes a mí para que te respalden todo lo que necesites. Pero Candy, solo te voy a decir una cosa. Lastimosamente en ese momento no puedo asistir a la reunión contigo, porque tengo un asunto pendiente aquí en África. Me resultaría imposible viajar ahorita. De verdad, Albert, lo sé y lo siento mucho. Créeme que fue una trampa de Elisa. No te preocupes por eso, Candy. Nos hablamos después. Cuídate. Te quiero. También te quiero, Albert. Colegio San Pablo. 12 de la tarde. Bueno, señorita. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Pues yo le digo que fue una trampa. Fue una trampa. Mire, bueno, mucho gusto, me presento. Soy la hermana Gray y lo que ocurrió fue que aquí está prohibido que hayan relaciones entre los estudiantes, cosas amorosas y demás, usted sabe. Y Candy se encontró con Terrence Cranchester en medianoche en el bosque. Yo necesito que lleguemos a una conclusión. ¿De verdad, Candy? ¿Hiciste semejante cosa? Pero, tía abuela. No, Candy. Eso que has hecho es repudiable. ¿Cómo una señorita como tú va a hacer una cosa de esas? Y dígame, hermana Gray, ¿qué crees que debemos hacer al respecto con esta muchachita Candice? Es que desde la casa siempre la hemos repudiado porque ella no ha sido un buen ejemplo para todos. Por ejemplo, mi querido Anthony siempre hacía lo que esta mojigata se le daba la gana. Tía abuela. Sí, así es. Yo creo que todo eso se ve en casa. Porque, mira, de tal palo tal astilla. ¿Cómo así? ¿Usted a qué se refiere? ¿Cree que el ejemplo es mío? No, yo no sé. Yo solamente digo que el ejemplo se viene desde casa. De pronto, no sé, tal vez tú tengas que ver en la influencia de esa muchachita. No, señora. A mí me respeta. Tú no te metas conmigo. No seas abusiva. No seas atrevida. No, señora. Yo te estoy mal de respeto. Más bien tú. Pareces una cacatúa tan tremenda. No, señora. Conmigo no se meta. ¿Sabe qué? Usted es una atrevida, una vulgara, una whisky. Esto es lo peor. No, señora. Usted no me caquea de aquí a tratar de... Yo soy la que mando y punto final. No, señora. No soy igualada. No soy atrevida. No, pero señora. Pero cállense. No peleen.